Buenos días amigas o bienvenidos a un vídeo nuevo Bueno el día de hoy estamos en Sendero, Querétaro Vamos a pasar a varias tiendas banda Hay del Sol, Coppel, Un Soriana Y a ver en que más tiendas encontramos, cosas chidas Así que pues bueno que comience la cacería del día de hoy bandota Bueno banda ya estamos dentro de Woolworth Venimos a ver que es lo que hay de bueno Vamos a empezar así pues por donde iniciemos Ok, vamos iniciando con Hot Wheels, packs de Hot Wheels banda Puro de fantasía, bueno excepto el Speed Blur Que pues ya es viejillo pero pues está bueno eh Tiene trocas bien buenas, sabrosas así que pues es lo único En la parte de atrás Funkos, Avatar, Aang Sprite Este está muy muy bueno Me gustó Avatar en su tiempo, ahorita lo dejé de ver Hay Funkos bastante buenos de Star Wars Por acá Funkos 350, están bien, 13 decentes De Juego del Calamar Buenos, buenos, buenos juegos Buenos Funkos banda Ah, este de Príncipe Vegeta está de lujo eh Me gusta, de Dragon Ball sí, sí, sí me llevaría Pero pues ando viendo aún banda, no me he decidido qué llevarme Las figuras también de Dragon Ball están bastante buenas y bastante frescas 800, no sé si es un precio regular, nunca he comprado figuras Pero pues hay Goku's que valen la pena banda, enamoran y se ven bien buenos y sabrosos Así que pues bueno, vamos a ver qué más hay de acá Estos están en 650, son de pues Dragon Ball Eso se le cambian, las manos nada más son articulados Están bastante bien Ese no sé por qué viene combinado Brawly con Gohan ¿Quién sabe qué fusión rara hicieron ahí? Pero pues hay de todo Masters of Universe He-Man, Masters of Universe Bueno, en sí hay He-Man Ahí guáchense, este de Loki está bastante bueno eh Pues bueno, vamos a buscar los Hot Wheels banda Los Hot Wheels ¿Dónde andan los Hot Wheels? ¿Movieron juguetería? Es lo que veo Por la última vez y hace tiempo que vine Acá están los Hot Wheels No manches, que es tristísimo O sea, si hubo caja nueva Watchen Lo identificamos por esto Pero pues no hay nada bueno Ya bueno, al parecer ahorita a la vista no hay nada Nada nuevo, nada relevante En la silla de ruedas La famosa silla de ruedas El famosísimo y acaparado Zunin Banda, llévenselos ya Yo ya me llevé el mío Pero pues es todo banda El Red Rod Que ya lo vimos Casi las pasadas Ese es el único más o menos Creo que veo aquí El Dodge Dart Y ya sé que porque trae las llantas de colores No se lo llevan Pero es todo banduta No manches, no hay nada Nada fresco, nada nuevo Bueno, hay cosas nuevas Pero fantasía Cosa que a nadie nos gusta Y pues creo que es todo Nuevo banda Packs Igual de fantasía De estos Fantasía Y Watchen Aquí están Matchbox Estos Creo que eso ya hay caja nueva Creo que al parecer Si Watchen Esta Honda Red Lane Está muy muy bonita Me la llevaría Quien sabe Vamos a ver Tal vez si no las vamos a llevar La vamos a poner acá abajo Acá hay otra banda Bueno, hay varias Perdón ya tira aquí Ando haciendo mi desastre Estoy bien menso Y Watchen Este Porschecito Uh, está de lujo Anda Este Porsche 911 carrera Cabriolet Está muy muy bueno Hay piezas buenas de Matchbox Creo que acaban de abrir caja Al parecer Déjenme ver bien Watchense Oh Watchen No, si Me voy a llevar un Porschecito Yo digo Land Rover Defender 90 Que también se ve bastante Bonita Vamos a poner por acá Ahorita acomodamos Recuerden que si vienen a cacería Acomoden su chandera Banda Porsche 911 Spider Este si me lo llevo Banda Este si está bastante chulo Las llantas me gustan Un buen Los detalles Están bonitos Matchbox se las rifó Con este Porsche Este si no los llevamos A ver Aquí hay mucho 911 No se los quieren llevar Quien sabe por qué Oh hay demasiados 1, 2, 3, 4 Hay varios Hay varios Hay varios banda Este el Honda 976 También está bastante bueno Fresco Land Rover También hay varias Pero A ver a ver Este carro No lo había visto No lo conozco Que es Este es un Alfa Romeo Ayla Uy se ve bien Se ve bastante bien Alfa Romeo Guila O Guila Eso de Guila Me suena muy muy Acá está No lo había visto Pero está bastante bonito Anda Se ve bien este Guila Le voy a decir la Guila Se ve bastante bien Hay varios O sea está lleno el estante Y hay Hay varios Peores piezas chidas Varas piezas Frescas Sabrosas Pero pues Tenemos que buscar bien Bueno Por el momento Este si me lo voy a llevar El 918 Spider Me lo llevo La camioneta La camioneta esta También ando viendo Si me la llevo O no Ahorita vemos Pero el que si me llevo Es este Voy a checar bien bien Que onda Y ahorita les enseño Que es lo que encontré Ya estuvimos checando Banda y watchense nada más 2016 Toyota Tacoma Con Camper Esta si me la voy a llevar Y el Porsche 918 Spider Ya revisé Hay varias Tacomas Yo solamente me llevo una Dejo una para la banda También de estas hay varias Esa si no me latió tanto Me latió más la Tacoma Está más perra banda Aunque no se le ven los interiores No se que paso ahí Hot Wheels No se que paso ahí Match Watch Oh watchense este pack No lo había visto Está bastante bueno Pero pues es el único Que trae Banda y 180 Pues como que no No me lo llevaría Pero estas dos piezas Si se ven que van De colgar piezas nuevas Se ven bastante nuevas Pero pues O sea no se ven manoseadas Obvio todo está nuevo Pero no se ven manoseado El cartón Me voy a llevar Estas dos piezas de aquí banda Y hay buenas Monster Truck También Pero pues Este si me lo llevo Hay packs muy buenos De Match Match Se la rifa la neta Tiene un poquito mejor detalle Que Hot Wheels Seamos sinceros En algunos carros La mayoría Aunque estoy checando Que hay unos que ya no traen interiores O traen vidrios muy polarizados Quien sabe Pero pues se ven bien Pero yo creo que si Banda nos llevamos estos dos de aquí Y pues bueno Aquí de Woolworth Yo creo que es todo banda Así que pues bueno Vámonos Vamos a pagar estas dos piezas Y ahora si vamos a ver Donde más encontramos cosas chidas Watch en banda También estos kioscos Venden cosas más o menos chidas Figuras de Dragon Ball Pues Se ven como el de la otra plaza Del otro video Bastante más o menos El curling está bien Está fresco el curling Pero pues está cerrado El Pikachu Ojo Esta perro Ese Goku Ese Goku Pikachu Está muy chulo Pero pues es todo banda Está cerrado Así que Vamos a ver Otra cocha Bueno banda Ahorita estamos en Soriana Siento que voy a perder tiempo aquí Pero no puedo dejar De pasar desapercibida esta tienda Aunque siento que tardé más tiempo En dejar la mochila en paquetería Que en lo que voy a ir a buscar Pero bueno Vamos a ver que encontramos No perdamos la fe banda La fe es lo último que sacaba Porque lo que sacaba primero Es el dinero Ok banda La juguetería anda por acá Está hasta Al otro lado de la tienda De donde es la entrada Pero bueno Hot Wheels Ay no puede ser banda Está triste el asunto amigos Tristísimo Oye Todos sacaron esta caja Pero pues Bueno en todos lados Sacaron esta caja Pero pues nada bueno Nada bueno Aquí sin Image Bots hay No hay nada En Bulbor Bueno en Del Sol Aquí es Del Sol No es Bulbor Bulbor es en Acapulco Pero pues no hay nada banda Nada de nada Hay figuras Están más baratos aquí Que en Del Sol Eso sí eh Ah la varita de Harry Potter Oye está chula esa varita No sé si se vea Pero pues se ve fresca Hay buenas figuras Como ese Venom Uy Hay cosas más o menos bien Pero pues De por lo que venimos buscando banda No hay nada No hay nada De nada De nada Está triste el asunto Pero bueno Así es esto Ya me lo suponía No estaba decepcionado No me rompen el corazón Pero bueno Vámonos banda Bueno banda Soriana Estuvo feo Estuvo feo Pero bueno Ya no lo suponíamos Así que ahorita Vamos a pasar a Coppel Hay un Coppel aquí Y pues vamos a ver Que encontramos Espero hay algo bueno Y pues bueno Si no pues vamos a ver Que encontramos Bandota Ah no manches Banda es demasiado temprano Son las 10 de la mañana En punto Y todavía no abren Coppel Voy a checar el horario Pero pues sigue cerrado Banda Sigue cerrado Y pues ya no vamos a poder ver Que es lo que hay No sé que onda con Coppel Banda La banda ya revisa el horario Y abren a las 10 y media Bueno la apertura Hasta las 10 y media Y pues ahorita Hemos sido temprano El chiste es que falta Más de media hora Aún Así que pues bueno Hay un juguetrón A ver si está abierto Ese sí O creo que no Banda juguetrón Está cerrado Está cerrado El juguetrón Abandona Pero pues la neta Luego en estos lugares No hay nada No hay absolutamente Luego nada Hay una buena pista De Hot Wheels ahí Pero pues Ay guachense Tienen el bocho ¿A poco esa pista Viene con ese bocho Banda? No sé si se puede haber Pero ese bocho No creo que venga Con esa pista No 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 sé Si sea de los vendedores O que hubo Pero pues está cerrado Banda Bueno banda Ya que pasamos A esas tiendas Y vieron que en alguna Si había Bueno el único cubo Fue del sol Y esto fue lo que Nos encontramos banda Y lo que salió En la cacería Del día de hoy Porsche 918 Spyder Que la neta Está de lujo Está muy bonito banda La neta me gustó Como se ve Bonitos detalles Bonito carro Todo me gustó Y la Toyota Tacoma Que traje su camper Ese ve chulo No sé si se le quita Desconozco Ustedes díganme Si ya la abrieron Y si se le quita Lo que viene siendo el camper Pero la neta Está muy muy chida La pieza Y pues bueno Bandota Yo creo que aquí Va a terminar la cacería Del día de hoy Espero que el video Les haya gustado Si fue así Ya sabe Regalen su pulmón Arriba Suscríbanse al canal Y yo me despido Bandota Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!